Buenas tardes, hoy quiero darles una reseña a todos ustedes en cuanto al progreso en cuanto a las vacunas, una reseña en cuanto a dónde creemos que estamos y de acuerdo a lo que se dice en la prensa nacional y aseveraciones hechas por un número de organizaciones e individuos elegidos también y políticos, por ejemplo, darles una impresión de dónde estamos y cómo podemos asegurarnos de que distribuiremos las vacunas y los protocolos de manera que garantice su seguridad y salud. Para darles perspectiva, California ha avanzado un trabajo en conjunto con el gobierno federal, con cinco jurisdicciones, California es una de las cinco jurisdicciones en los Estados Unidos que ha estado haciendo lo que llamamos internamente micro planificación, pero es planificación avanzada para distribución de vacunas, lo hemos hecho en sociedad con la CDC y el departamento de defensa. Esto se ha hecho ya por varios meses en el estado de California. Esta sociedad o trabajo en conjunto formal. Nosotros hemos estado ya trabajando con vacunas por mucho tiempo, hemos hecho vacunas masivas, eso nos hace un compañero perfecto para el departamento de defensa basado en la escala de las vacunas que se han administrado anualmente aquí en un año típico en el estado de California. Consideren que son 19 millones de vacunas al año distribuidas por el estado de California para el resfriado. En el 2009 yo tuve esta experiencia para la vacuna del H1N también con hepatitis y por supuesto las vacunas o protocolos de vacunas para infantes al nivel de información a nivel de confidencialidad, etc. Es para darles una idea general de la experiencia con vacunas que se ha establecido aquí en California. Entonces al trabajar para avanzar los protocolos y el trabajo en conjunto y con nuestra planificación formal con la CDC y el departamento defensa y otros lo hacemos basados en la arquitectura de un marco de referencia ya establecido por muchos muchos años aquí en el estado de California. Recientemente habíamos preparado más formalmente un comité para vacunas y de hecho en abril ese comité para las vacunas fue puesto en su lugar dentro del estado de California CDPH, el tratamiento de salud pública y hemos avanzado ahora una prueba logística trabajando en la oficina de servicios de emergencia por los últimos meses y han estado coordinando con fuerzas federales, regionales y locales para ver logísticamente cómo resolver e implementar nuestra nuestro plan de vacunas. California hoy tiene está lanzando forma formalmente una revisión científica. Es un grupo de 11 personas que son expertos en su campo. Son los expertos de salud pública que independientemente van a revisar estas vacunas aprobadas por la FDA. Las preguntas que tenemos es si usted va a tomar la palabra de alguien en cuanto a la vacuna. Por supuesto que no aceptamos la palabra de nadie. Haremos nuestras propias pruebas independientes y nuestros procesos de revisión con nuestros propios expertos de los propios expertos de clase mundial, los cuales viven aquí en el estado de California. Que esto es un tesoro de expertos en la UCLA, en la USC de San Diego, con compañeros de trabajo, gente que tiene experiencia real de epidemiología en la Universidad de Stanford, la gente de Berkeley y otros que representan oficinas en el condado y el estado. Todos son parte de este grupo independiente de expertos de salud que nos van a ayudar a avanzar. Y a monitorear de cerca los protocolos y procedimientos relacionados con las pruebas para la vacuna. Y para darles una impresión de eso, verán esta transparencia donde hay la pericia de algunos de ellos en estadísticas, en epidemiología, en pediatría, en enfermedades pediátricas, también en financiamiento de salud, etcétera. Todo esto es un espectro de diversidad de pericias, también geográficamente, diversidad geográfica. Hablamos de equidad de salud. Esto es algo que tiene que ver con la competencia nuestra socialmente para salud pública en el estado de California. O sea, la distribución apropiada de recursos, particularmente en cuanto a las vacunas y enfocándonos en la inmunización. Entonces, esto es algo a grosso modo del grupo que estamos formalmente reuniendo aquí en el estado. Estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho por el doctor Ghali y su equipo para identificar a estos expertos. Y una vez más, estos expertos van a revisar independientemente y monitorear independientemente cualquier prueba de vacuna para garantizar la seguridad, para garantizar la equidad y para garantizar la transparencia de la distribución de nuestras vacunas. Para transparencia total, a través de estos principios que hemos publicado, se ha creado un documento del plan de la vacuna que hemos sometido a la CDC la semana pasada. Y a cambio de entregarles este plan de vacuna, al estado se le proporcionó 28.8 millones de dólares de apoyo federal que vamos a utilizar con nuestros compañeros de otros socios aquí en California. O sea, que esos 28, casi 29 millones de dólares funcionará para apoyar al estado y también esfuerzos locales en cuanto a avanzar nuestro plan de vacunación. El punto final es que esta es la primera fase de la vacuna y lo más probable es que la primera fase será limitada en cuanto a la disponibilidad. La pregunta es cuándo se esperan las primeras vacunas, cuándo serán disponibles. Y hay algunas metas muy audaces que han sido avanzadas de Washington y esas metas se han organizado a través de dos o junto con dos compañías en particular, las cuales dicen que habrá disponibilidad de una de un suministro muy limitado de vacunas tan cerca como noviembre y diciembre de este año. Nosotros tenemos diferentes protocolos y procesos relacionados con cada compañía y con sus vacunas que requieren diferente almacenamiento, diferente distribución y estrategias y planes. Y eso les da una idea de que como cada compañía que viene y se presenta y viene de la CDC, ellos, estas dos compañías son las compañías más en punta en cuanto al prospecto de esta disponibilidad muy limitada. Oterna y Pfizer son las dos compañías que tendrán esta disponibilidad muy limitada de vacunas y requerirán un protocolo y un proceso de distribución enfocado en primer lugar en trabajadores de la salud esenciales y socorristas. De acuerdo a esa primera fase limitada y ya les daré una idea de qué tan limitado es el suministro. Esto se enfoca también en grupos de alto riesgo. Por ejemplo, la gente que tiene más de 65 años, personas que están bajo cuidado continuo en hogares de cuidado, residencias también. Todos los que tienen incapacidades, los que han sido detenidos o encarcelados y obviamente los que con frecuencia están por debajo de las necesidades. La gente con bajo riesgo en cuanto a la equidad de salud, también minorías raciales en California, particularmente la comunidad afroamericana y latina. Y nunca olvidemos a las comunidades rurales en el estado que con frecuencia están dejadas atrás cuando se habla de vacunas y de suministros de salud pública. El punto final pues es que con cualquier plan de vacunación apropiado hay que lidiar con retos logísticos que hemos reconocido en cuanto a los retos que sean impuestos ante nosotros con la pandemia del COVID. Las máscaras, el equipo personal de protección personal, todo eso se tiene que tomar en cuenta para ver dónde estarán nuestros retos y empezaremos con los suministros relacionados con la distribución. Ahora, ese suministro identifica más que todos jeringas, alcohol, vendas, mascarillas, equipo de protección personal, todo eso relacionado con la distribución de la aplicación de la vacuna en sí. Para darles perspectiva con el EH1N1, no necesariamente tuvimos el mismo tipo de problemas que hemos tenido ahora con el COVID. Como consecuencia, mucha gente no muestra la enfermedad, pero tienen que seguir siendo protegidos con equipo personal y tienen que lidiar con estos retos. El otro reto es el almacenamiento. Los requisitos de almacenamiento, les dije hace un momento que Pfizer y Moderna, tantas, las dos compañías, están hablando de un número X de millones de vacunas disponibles para los Estados Unidos. Y, por cierto, nuestro documento interno, para darles perspectiva, y esto es transparencia total, no quiero que la gente corra con este número y ya tome decisiones, pero en cuanto a planificación, estamos proporcionando una aproximación. Es solamente una aproximación, el punto alto de la aproximación, para tener perspectiva, la aproximación para planificar para las vacunas, la vacuna A, vacuna B, tanto Pfizer como Moderna. Ahora, el total acumulado de vacunas para la nación en cuanto a planificación, el número más alto para el final de este año calendario habría sido de 45 millones. Noten que cada vacuna tiene que ser utilizada, o mejor dicho, cada distribución de vacunas debe ocurrir dentro de un periodo de 21 días, o sea que hay que tener dos inyecciones, no una. De modo que, desde el punto de vista logístico, el almacenamiento, el requisito de que la gente venga a la segunda administración, ese número de 45 millones tiene que dividirlo por dos y tomar un porcentaje en cualquier estado, incluyendo el estado de California. Eso les dará una idea de que, al punto más alto para un estado como el nuestro, estamos hablando de un millón y medio o dos millones de personas, como mucho. Y ese es el número de personas que tenemos que solamente están trabajando en salud pública aquí en California, que tendrán la prioridad. De modo que, lo que quiero es, una vez más, recordarles que cuando hablamos de vacunas, no anticipen o esperen que ustedes irán a la farmacia local en cualquier momento en este año y que obtendrán una vacuna. Esperamos que eso sea así, pero basado en toda la evidencia y la data que hemos recibido y la pericia que hemos podido comprender nosotros en cuanto a protocolos. Nosotros, lo que se nos ha dado el Departamento de Defensa y la CDC en cuanto a las jurisdicciones durante la microplanificación, etc., es poco realista esperar que algo así sea posible. Estas dosis limitadas serán por un número limitado de personas y no anticipamos que habrá una disponibilidad en masa sino hasta el 2021. La pregunta para nosotros es si serán el primer trimestre, segundo o el tercer trimestre del 2021. Mi respuesta para mi propia pregunta sería sí, sí y sí, solo que dependerá de con quién habla uno. Los más optimistas dirán que es el primer trimestre, los menos realistas dirán que será a mediados del 2021. Esperamos que habrá decisiones más pesimistas. La gente más pesimista dirá que será en el tercer trimestre, pero sí será el año próximo para ustedes, para ti y para mí. Los que tendremos acceso y disponibilidad con estos protocolos de plan de vacuna que estamos preparando para la vacuna del COVID. De modo que quiero darles una perspectiva sombría y seria de lo que se espera y de los retos que enfrentamos y tratar de darle transparencia para que sepan qué es lo que tenemos internamente en cuanto a lo que deseamos, que entiendan qué es lo que entendemos, lo que entiendo yo y otros aquí en cuanto a lo que enfrentamos. Este reto, por ejemplo, el reto de almacenamiento es muy importante. Fíjense ustedes, los requisitos de almacenamiento para estas vacunas, estas requieren un almacenamiento ultra frío de 70 grados Celsius por debajo de cero. O sea que es hielo seco. Recuerden que el medio de transporte, recuerden que también tenemos que lidiar con los hisopos para las pruebas, etc. No piensen que ustedes que el hielo seco no será un activo o un elemento que se consiga por todas partes. El almacenamiento en frío es definitivamente un factor. En cuanto a vacunas frías, estamos hablando de dos, tal vez cuatro para planificación moderna y Pfizer. Cada uno de ellos requieren elementos de almacenamiento diferentes, de distribución y estrategias diferentes. Estos son dos ejemplos. Almacenamiento ultra frío, o sea, 20 grados por debajo de cero. Últimamente, esto requerirá un reto muy particular en cuanto a cómo ir a centros urbanos, cómo distribuirlas, cómo considerar almacenamiento ultra frío en áreas rurales o lugares donde el servicio de salud pública está por debajo de lo normal. Tenemos equipos de logística que hemos preparado, que hemos juntado para ver cómo se hará todo esto. El anuncio será hoy con los 11 individuos en cuanto a que estas vacunas sean distribuidas para la gente que las necesitan y para que no se preocupen por su salud. Es un reto grande. La buena noticia es que desde el punto de vista de inmunización, yo no soy ingenuo. Entiendo que hay sistemas existentes en el estado que no pueden manejar el tipo de volumen que requiere COVID-19. Lo hemos visto en el estado, pero la buena noticia es que sí tenemos un sistema de administración de data que se llama CARE, California Immunization Registry, Registro de Inmunización de California. Les recuerdo que las inmunizaciones que ya se hacen son sustanciales en este estado, son significativas. Solamente la del resfriado común, 19 millones. Todo esto es parte de una infraestructura existente, pero les aseguro, para los que tal vez tengan preguntas, en cuanto a qué pasa con CalReady y los otros sistemas. Bueno, pues nosotros podemos decir que tenemos confianza muy similar y nunca hemos dicho que tenemos confianza así de cercana. Tenemos un poquito más de confianza con CARE, pero también tenemos a un equipo de personas proactivamente, como parte del equipo de trabajo de logística, que están revisando la eficacia de este sistema en sí, porque el manejo de la data es básico. Las notificaciones para la segunda inyección, la privacidad, cómo hacer que el gobierno federal y el estado estén protegiendo la privacidad de cada persona. Las notificaciones van del estado al federal y a la jurisdicción local. Y todo esto incluye ampliamente y expande nuestros puntos de acceso para la distribución. Estas vacunas toman a las farmacias como un ejemplo o los bancos de sangre como un ejemplo u otros puntos de servicio a nivel del estado federal o de organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, este registro será una cosa básica para asegurarnos de que todo se haga con la privacidad de usted protegida completamente en cuanto a su salud. Entonces, la confianza es el último punto, la comunidad, la educación, el acuerdo entre miembros de la comunidad. Este plan tendrá la velocidad correcta, pero siempre usando la confianza. No podemos apresurarnos en cuanto a la distribución y en cuanto al acceso, en cuanto a la accesibilidad. Tenemos que asegurarnos una vez más de que nosotros seamos un ojo avisor que se asegure de que todo se haga de manera responsable. Pero parte de este alcance es asegurarnos de que haya confianza siendo transparentes y estemos consistentemente pendientes de que seamos competentes, de que haya mensajeros confiables, de que tengamos los materiales de educación y mensajes especiales que sean apropiados para que la gente sepa dónde están las vacunas, dónde buscar las vacunas, dónde ponerse en fila, de acuerdo a las prioridades de distribución, de acuerdo al riesgo, de acuerdo a la población que está en la tercera edad y no solamente, por supuesto, a los trabajadores de salud pública. La estrategia pública y de comunicación también es parte del plan de vacunas. Quiero recordarles a todos que las vacunas no terminarán esta epidemia de la noche a la mañana. El punto final es que aunque millones de personas, de americanos, millones de californianos obtengan la vacuna y obtengan la segunda inyección a través de los 21 días, de acuerdo a lo que dije antes en cuanto a las vacunas, que sabemos que serán disponibles. Y, por supuesto, habrá muchas estrategias diferentes que se presentarán a través de los próximos meses. Esto es algo que estamos trabajando solamente en cuanto a planificación, pero esto no acabará con la pandemia de la noche a la mañana. Por eso es esencial que mantengamos nuestra vigilancia y que nos recordemos mutuamente que la forma de intervención de más impacto, sin fármacos, que tiene que ver con mitigar la transmisión del COVID-19, es el uso continuo de ponerse la máscara, de distanciarse físicamente, de evitar mezclarse con personas que están fuera de su grupo social o familiar, mantener la vigilancia en cuanto a la modificación de órdenes, de mantenerse en casa, al movernos nivel por nivel en cuanto a la reapertura o estrategias de reapertura en las industrias para hacerlo de manera muy responsable como consumidores, no solamente como líderes de negocios, y también como los que están aquí para proteger y educar a nuestros hijos y asegurarnos de mantener nuestra sanidad, que significa cosas simples como lavarse las manos y hacer las cosas que nuestras abuelas tal vez nos han recordado cuando éramos niños. Otra cosa más que es crítica son las pruebas. Y el lunes, y esta es una prevista del próximo lunes, vamos a anunciar este esfuerzo increíble, del cual estoy muy orgulloso. Hemos anunciado hace unos meses un trabajo en sociedad con Perkin Elmer de desarrollar un puesto aquí en California desde cero para significativamente aumentar nuestra capacidad de pruebas diagnósticas en California. Ahora que han bajado el número de pruebas, nosotros estamos acelerando los esfuerzos para pruebas diagnósticas. Les hablamos de estrategias de aislamiento y cuarentena y la prueba de contactos que se han hecho históricamente por la persona y el contenimiento de esta enfermedad, de modo que el próximo lunes les daremos otra reseña en cuanto a ese progreso. Y estoy muy entusiasmado acerca de esa reseña por lo que significa para ustedes y para mí y otros en cuanto a hacer que haya más disponibilidad a costo más bajo y más pruebas PCR disponibles a través de todo el Estado. Y eso solamente ayudará a avanzar nuestro esfuerzo para reabrir y tener apoyo de calidad para cuarentena. Y no estamos alejando del tratamiento. Tenemos abundancia en pruebas, en innovación, en terapéutica. Nadie lo hace mejor que nosotros. Tenemos trabajos en conjunto con la CDC de manera increíble, con la Universidad de Stanford y otras universidades, con la calidad del desarrollo e investigación, con instituciones fundadas por el gobierno federal, no solamente las privadas, también en cuanto a terapéuticos dominantes en este Estado. Nosotros seguimos trabajando en esta fuerza de trabajo terapéutica. Y les daré una reseña muy pronto. Dudo en prometer más de la cuenta en este espacio. Sé que algunos políticos lo han hecho. Nosotros hemos sido más cuidadosos, pero creo que sería bueno presentarles algunas de estas soluciones terapéuticas disponibles que están probándose en programas de prueba en el Estado de California. De modo que todo esto, discúlpenme por haber hablado un poco más de la cuenta, pero estos acercamientos son básicos para nuestros esfuerzos en cuanto a superar y cerrar este capítulo del COVID-19. De modo que la prueba diagnóstica es una pieza más y tendremos estas otras modalidades y estrategias de prevención y tratamiento que también son parte de nuestro acercamiento para volver a trabajar y para que los niños vuelvan a la escuela para superar la pandemia. Una cosa que sí no puedo resistir es que este fin de semana vi a varias personas que tenían la máscara puesta, pero no de la manera correcta. Y quiero recordarles que si su nariz está expuesta, tal vez sea más cómodo, pero no es necesariamente la forma correcta de ponerse su máscara. Una vez más, no quiero criticar a nadie ni señalar al que olvida ponerse la máscara de vez en cuando. Todo eso es parte de la vida. No es para criticar o regañar a nadie, pero les recuerdo que esta no es la forma de ponérsela. Esta sí. De modo que tuvimos que poner esta transparencia allí porque muchos de nosotros hemos visto a familiares y amigos, tal vez en el espejo también, con el uso incorrecto de la máscara. Así que les aliento a corregirlo. Y hablando de alentarnos, quiero darles una reseña en cuanto a números de casos aquí en California. El promedio de 7 días, 3,400, de 7 días, perdón, 2,966. Es alentador. Los números de ayer fueron un poco más altos del promedio de 7 días, aunque probamos a más de 150,000 personas como parte del grupo para establecer este nuevo número de casos. 3,474. El promedio de 7 días, sin embargo, es un poco mejor de lo que hemos visto en cierto tiempo. Sin embargo, debo advertirles que habrá señales de preocupación de personas que están muy entusiasmados con estas corrientes. Es una buena línea de corrientes, sigue siendo más pruebas diagnósticas a diario al ir superando estos incendios, de los cuales les reseñaré dentro de un momento. Pero tenemos varias fabricantes de pruebas diagnósticas y ahora estamos cerca de 121,000 pruebas. El lunes próximo, una vez más, anunciaremos cómo vamos a duplicar eso. Bueno, al menos ese será el plan a plazo medio y largo, pero 121,000 en promedio 7 días. La tasa de positividad de 14%, 2.5, de 14 días, perdón, 2.5%. De modo que repetimos esto, 7 días, el promedio, tasa positiva en el estado de California, 2.4%. Y aquí está la transparencia que nos preocupa un poco. Hemos estado viendo esto por varias semanas. Recordarán que las hospitalizaciones estarán familiarizados con ellos. Hemos visto reducciones a través de 14 días, muy consistentemente, en las últimas 6 o 7 semanas. Pero lo que vemos aquí, en los últimos 14 días, las últimas dos semanas, una disminución de 4% en hospitalizaciones. Lo que vemos es que hay una reducción en el número de, o mejor dicho, en la tasa de reducción. Y estamos llegando al punto en el que, si extendimos esa corriente, vemos que se está aplanando, está llegando a un punto horizontal. Y lo que nos preocupa también es este punto, que es admisiones o internamientos al cuidado intensivo. Hay una reducción de 3% nada más en la cantidad de internamientos de cuidado intensivo. Si tuviéramos una transparencia de 7 días, veríamos un aumento en cuidado intensivo. De modo que hay una reducción en general a través de 14 días. Pero esto es un recordatorio serio de que vemos a estos números que están empezando a ser más horizontales. Y en algunos casos, incluso aquí, de un punto bajo que tuvimos, ahora vemos que hay un número de pacientes que está aumentando. Todavía son docenas de personas, no más, en cada centro de cuidado intensivo. Pero cada cama es preciosa y debemos preocuparnos por la calidad del cuidado de salud que le damos a nuestras personas que están bajo mayor peligro. Así que hay que preocuparse un poco, estar más pendientes. También el hecho de que creo que fueron cerca de 38 estados en este país que han visto un aumento de 10% en los últimos 7 días de número de casos totales. Y esta es la que llamamos tercera ola que algunos habían predecido para California. Esto tal vez será mejor declararlo como una segunda ola, porque nunca tuvimos una primera ola que la tuvieron en el noreste del país, por ejemplo. Nosotros realmente tuvimos la primera ola extendida cerca de julio. Sin embargo, segunda, tercera ola, esto es algo que los epidemiódicos y científicos, los que han seguido nuestra data y estas corrientes desde las pandemias del resfriado español, sabíamos que iba a pasar algo así, que estamos acercándonos ahora a la temporada fría, donde empiezan a combinarse con otras personas, están juntándose miembros de la familia, etc. Y esto es una preocupación muy grande y debemos ser muy tercos en cuanto a esto, en algunas industrias del Estado, que yo sé que tienen muchas ganas de obtener reglamentos. El doctor Ghali les va a dar una reseña mañana en algunas de estas industrias, como los deportes, por ejemplo. Y algunos de estos parques de atracciones no es solamente una o dos marcas, sino diferentes partes que son parte de la industria de los parques de atracciones. Y mañana el doctor Ghali les dará una reseña en cuanto a esas industrias. Y esperamos que eso les permitirá reconocer que nuestra terquedad se refiere más que todo a la salud pública. Eso es algo que hacemos con los ojos bien abiertos en el mundo entero, no solamente en cuanto a lo que pasa a través del país. Tal vez no aquí en el Estado de California todavía, pero es porque nosotros hemos sido vigilantes y debemos mantener esa vigilancia. Y queremos evitar cualquier aumento de transmisión. Y las últimas transparencias, por supuesto, estaremos abiertos a preguntas, pero aquí hay una reseña de la semana pasada. El doctor Ghali presentó este estatus por estado. Verán que solamente hay 10 estados en nivel púrpura, que es el nivel más bajo en cuanto al mayor nivel de restricción de las guías de COVID-19. Ahora tenemos unos 48 estados fuera del nivel púrpura. Ahí veremos que 13 en naranja y 8 condados a nivel amarillo, no solamente en el norte de California, pero también en partes del estado central. Sí hay partes del sur de California, en particular, que siguen con mucha preocupación. Eso se lo explicará el doctor Ghali mañana en su conferencia de prensa. En cuanto a la intervención que queremos hacer en algunos estados, no muy diferentes de la intervención que tuvimos en el Valle Central hace unos cuantos meses. En cuanto a tasas de aumento en áreas donde hay preocupación, eso será revisado o comentado por el doctor. Mañana él transmitirá las recomendaciones. A esta hora, mañana, les recuerdo una vez más que seguiremos luchando, seguimos luchando contra estos incendios históricos a través del estado. 4.1 millones de acres que han quemado, que se han quemado hasta la fecha de hoy en todo el estado. Creo que 3.8 millones desde agosto, 15 de agosto. 12 complejos grandes. Entonces, eran 7.400 bomberos que están luchando contra estos incendios. Significativo en cuanto a cuántos bomberos, comparado con lo que teníamos hace unas cuantas semanas. Un trabajo heroico por Cal Fire y la ayuda mutua a nivel federal y estatal. Han hecho un trabajo espectacular con algunos complejos importantes, incluyendo estrategias de preposicionamiento y prevención comparado con la semana pasada, que tuvimos vientos de alto nivel y también humedad y calor muy alto en la parte alta o la parte norte del país, del estado. Perdón. Quiero decir que estas condiciones regresarán al final de esta semana, de modo que desde mañana en la noche veremos algunos vientos subiendo otra vez en el norte de California. Y en el sur de California y el centro, la cosa un poco mejor desde el punto de vista de los vientos. Pero eso cambia muy prontamente. Pero los próximos ocho días, basado en lo que se nos dijo esta mañana, cerca de la parte norte del estado y cerca del ala norte de donde estamos en Sacramento hasta la frontera, esperamos que las temperaturas no sean tan altas como en el pasado, pero la humedad sí es de preocupación y los vientos que siguen azotando esas áreas y tendremos mucha presión sobre las estrategias de preposicionamiento y prevención. Entonces, una revisión breve, 31 vidas perdidas en estos incendios y casi 10.000 estructuras destruidas, 9.282 estructuras destruidas, no dañadas, destruidas sustancialmente. Les recuerdo que las que han sido dañadas son muchas más. Así que este agosto fue el más caliente, pero el septiembre más caliente también en la historia del estado. Es un recordatorio de lo que decimos con frecuencia, que es que el cambio del clima es real. Él exagera los retos que enfrentamos y no es exclusivamente la única razón por la cual tenemos incendios. Los hemos tenido históricamente, pero la ferocidad, la desolación de estos mega incendios es tal que solamente ha hecho que los retos sean peores en las condiciones que la madre naturaleza nos ha proporcionado. Una vez más, ella se une a la conversación del clima. Les recuerdo lo que se ha dicho por muchos anteriormente, la naturaleza batea a mil. Ella sabe de química, ella sabe de física, de geología. La naturaleza no es política ni ideológica. Entonces, en cuanto a la verdad objetiva, estos complejos de agosto, un millón de acres, el complejo de August, ¿qué prueba más necesitan ustedes de ver lo que nos preocupa? Que lo caliente se pone más caliente y lo seco más seco. El 75% contenido, eso fue la semana pasada. Hoy, 82% contenido. El servicio forestal está ayudando mucho. Esto es una revisión muy breve. Y finalmente, el incendio Creek en Fresno y Madera, 55% contenido. El servicio forestal trabajando en estas líneas muy bien y 333.000 acres quemados la semana pasada. Y en los últimos siete días, 61% contenidos con 350.000 acres quemados. De modo que hacen un trabajo muy bueno en este incendio. Hay áreas del incendio Creek. Han permitido que se quemaran de manera segura. Pero, sin embargo, el contenimiento sigue mejorando en estos dos incendios muy fuertes. Estos complejos grandes que se han convertido en algo icónico en el estado de California. Y hablando de icónico, pues tenemos ahora una estrategia única en el estado de California. Que ha sido replicada en otras partes. Y hemos tomado la guía de otros estados también. Que es enviar sus boletas de correo, de votar por correo. Hoy es el último día para registrarse, para recibir su boleta de correo antes de la fecha de elecciones. No es el último día para votar, pero es el último día para registrarse, para recibir su boleta por correo, para votar antes de tiempo. Si quieren la conveniencia que muchos de nosotros hemos disfrutado, pues regístrense para que reciban su boleta por correo. Y tengan la oportunidad y el privilegio de ser ciudadanos activos en estas elecciones, en este proceso. Eso es la revisión, la reseña. Pues aquí está el mantra que ya conocen de ponerse la máscara, de distanciarse físicamente, de lavarse las manos. Y sigan con su vigilancia y mi expresión de gratitud es para todos los que han hecho este trabajo maravilloso de mitigar la transmisión de este virus por las últimas 7, 8, 9 semanas. Estamos preparándonos para entrar en esta temporada de Navidad, esta temporada de invierno, donde la gente pasa más tiempo encerrados con otras personas y debemos prepararnos. Y vamos a anunciar la semana próxima qué pasará con las pruebas diagnósticas y también reseñas en cuanto al equipo de protección personal. También en cuanto a lo que dijimos la semana pasada en cuanto al rastreo de contactos. Y hoy en cuanto a la distribución de las vacunas. Y con eso tomaré las preguntas que tengan. Gracias, gobernador. El 25 de septiembre, el doctor Ghali dijo que el Estado proyectaba un aumento al 89% de hospitalizaciones para el 25 de octubre. Aún lo que usted dice, una disminución en la tasa, las hospitalizaciones han bajado desde la proyección del doctor Ghali. Ese es el modelo está equivocado. Las personas están haciendo mejor trabajo de seguir los protocolos. Y en lo que tiene que ver con la vacuna, me pregunto si el Estado va a proceder de la misma manera hasta que Biden sea elegido presidente. Sí, así lo haremos. Hablando del doctor Ghali, él está aquí poder responder al trabajo, en cuanto al trabajo increíble que han estado trayendo, el trabajo que se ha hecho en respetar las reglas. Y en cuanto a las pruebas, cuarentena, etcétera. Todos esos esfuerzos los aplaudo y hemos trabajado muy bien en ese respecto. Y la idea siempre ha sido doblar la curva, como se dice. Pero el doctor Ghali responde, pero en cuanto a no importa quién sea el presidente, nosotros hemos hecho un análisis independiente. Cuatro millones de americanos han estado viviendo con esto y francamente ha habido mucha politización en cuanto a esto, en cuanto a las vacunas. Y tenemos que asegurarnos de que las vacunas sean seguras y efectivas y de que estamos monitoreándolas, no solamente en cuanto a su distribución o el acceso de las vacunas, pero monitoreando el resultado, monitoreando la salud de las personas después de las vacunas, después de que sean aplicadas y distribuidas. Y eso es parte del plan también y de los protocolos. De modo que no importa quién sea el próximo presidente, nosotros vamos a mantener nuestra vigilancia y estaremos haciéndolo. California hace siempre las cosas de esa manera, que es asegurándonos de que tengamos redundancia y que tengamos vigilancia para tener un ojo a visor que está pendiente de los resultados y de todo. Así que les presentaré ahora al doctor Galli, que responderá más directamente esta proyección en cuanto a las corrientes actuales. Y estoy muy contento de decir que esos números no son tan agudos como pudimos haber previsto hace unas cuantas semanas. Doctor. Gracias, gobernador. Y gracias por la pregunta. De hecho, nosotros todavía estamos rastreando el modelo. Pero no sé qué muestra dónde estaremos en 30 días basados en el modelo y lo reseñaremos mañana durante nuestra conferencia de prensa. Pero ciertamente sí hemos visto estabilización a través de la última semana. Y es un número de días en los cuales no solamente hemos tenido más casos, pero también un número mayor de hospitalizaciones a través de los últimos dos días que hemos visto disminución en esos números, lo cual yo creo es una buena noticia y seguiremos buscándolo muy de cerca. Estamos proyectando con los mejores modelos que tenemos y que hemos juntado de diferentes modelos a través del país y del mundo para ayudarnos a prever dónde estaremos en 30 días. Pero yo enfatizo que si las condiciones que estamos teniendo ahora se mantienen, pues creemos que con el número de esfuerzos y con las pruebas diagnósticas y haciendo que las comunidades tengan número mayor de positivos y ponemos estas herramientas en su lugar para hacer el rastreo, el apoyo de aislamiento. Y si hacemos todo eso, eso nos ayudará no solamente a reducir el número de casos, pero últimamente residirá el número de hospitalizaciones. Y estoy muy orgulloso y agradecido por el trabajo que hemos hecho en nuestros compañeros en cuanto a hospitales a través de California, nuestros compañeros a nivel de pruebas clínicas con pacientes entregando información a la comunidad de una manera confiable, como lo dijo el gobernador, que debemos duplicar nuestros esfuerzos en cuanto al plan de las vacunas. Así que nosotros hemos visto estos números estabilizarse y quién sabe cómo se moverán esos números a través del país o del mundo. Pero seguimos manteniendo curso en California y esperamos que eso siga manteniéndonos en este punto tan alto y tan positivo. Y para subrayar una vez más, quiero mantener mi optimismo porque yo soy optimista por naturaleza, pero también quiero mantener confianza en cuanto a ser realistas. Este es el catorceavo día. A ver si podemos mostrar la transparencia una vez más las hospitalizaciones. El 4% de disminución en 14 días. Si yo les muestro la de los siete días, esa transparencia mostrará un aumento positivo, no reducción, un aumento de 0.7%. Eso sería igual con admisiones a cuidado intensivo. Ha habido una disminución en 14 días, pero si les muestro la transparencia de siete días, le mostrará un aumento de 5.4%, que tradicionalmente hemos estado viendo las transparencias de 14 días. Pero la disminución todavía es cierta en cuanto a hospitalizaciones y cuidado intensivo en 14 días, a pesar de que hay un 2.4% de tasa de positividad. Las admisiones a cuidado intensivo y hospitalizaciones han aumentado modestamente en estos siete días. De modo que el doctor Ghali, en sus modelos, que son dinámicos, estos modelos están abiertos a la data que se presenta, y permitimos que haya escrutinio nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de eso y orgullosos de la retroalimentación que recibimos de gente en la sala de su casa, que nos dan comentarios valiosos en cuanto a la eficacia de estos modelos y la naturaleza dinámica de los modelos basados en nueva información que se proporciona consistentemente. Hola, gobernador. Le quiero preguntar en cuanto a esta tercera ola que usted mencionó, que está tomando auge en otros estados, pero no todavía en California. Ahora lo que me pregunto es que si en sus esfuerzos de protegerse contra eso, ¿está considerando algún tipo de cuarentena para los viajeros que vienen de esos otros estados que tienen altos niveles de contagio, como Nueva York y Hawái, tuvo a principio de año? Gracias por la pregunta. La respuesta es todavía no. Siempre hemos mantenido la apertura a esas consideraciones, pero no, eso no es parte de nuestro plan actual. Una vez más, estamos preocupados por lo que pasa a través de todo el país. Monitoreamos eso como lo hacen ustedes en tiempo real, en número de casos, etcétera. Seguimos viendo números favorables en California. Incluso al ver este primer aumento, esta primera ola que subió con la positividad a través de 14 días, es importante este punto. California ha sido superada en rendimiento, no tanto en rendimiento, sino que nos ha ido mejor que otros estados que han tenido cuando lo que ellos dicen, lo que ellos llaman como segunda ola, para nosotros era la primera ola y nos fue mejor. Nunca superamos 8% de positividad en 14 días, pero tenemos que ser duros y vigilantes y estar preocupados y estar pendientes de dinámicas que son cambiantes en esta pandemia, de modo que las dinámicas son externas e internas en California. Todo esto será considerado y estamos abiertos a consideración en el futuro dependiendo de cuáles condiciones persistirán y cuáles condiciones serán introducidas a nuestro entorno en la próxima ola de la pandemia. La semana pasada, cuando alguna de estas urnas republicanas, usted acusó al partido de mentiras, el trampas y amenazar la democracia, el secretario de Estado y el procurador dijo que estas urnas se pueden quedar, ya que el partido quitó uno de los letreros oficiales. ¿Usted se abstiene ahora a retirar esas palabras tan duras que tuvo? La respuesta, sí, y yo aplaudo al secretario de Estado y al procurador general en cuanto a la seriedad por este abuso tan craso, de modo que yo mantengo aún la declaración que hice en su momento. Hola, una inquietud para estas enfermerías e instalaciones de enfermería especializada en cuanto tienen que ver con el almacenamiento de refrigeración. No creo que ellos puedan tener la capacidad para controlar esas vacunas. ¿Puede usted explicar cómo es que este equipo de COVID está estudiando esto? A ver la transparencia, yo sí quiero apreciar esa pregunta, la importancia de este asunto del almacenamiento. Es un punto importante y con frecuencia no es parte de la conversación en la distribución de las vacunas, y es que deben ser almacenadas y deben ser almacenadas en un ambiente muy difícil. Hay que planificar por vacunas específicas. Esta es la vacuna A, el almacenamiento ultrafrío, y está la vitamina, la vacuna B, que tiene otra tasa de enfriamiento. Ambas requieren hielo seco, ambas requieren logística y operación muy particular y muy difícil en el mejor de los momentos, pero obviamente en la pandemia global estamos con restricciones de suministros y se requieren diferentes condiciones. Por eso preparamos un equipo de trabajo de logística, y esa es la razón por la cual tenemos este equipo de trabajo interno que hemos juntado en abril para la distribución de las vacunas. Estos son los expertos, esta gente entiende cómo hacer esto, y ellos lo han hecho en el pasado con otras vacunas y otras distribuciones que requieren almacenamiento parecido, frío y ultrafrío, y la pregunta que usted hace es específica, y es por eso que nosotros anunciamos hoy que hay 11 expertos en su campo que comprenden la distribución, comprenden el financiamiento, la epidemiología, la colección de data, comprenden la cornucopia de factores que deben ser tomados en cuenta para resolver esto, para las poblaciones más vulnerables. Y hay que identificar ciertamente cómo resolver eso para todos ellos, para cada miembro de la población. Hola, gracias por tomar nuestra pregunta. Quiero que me dé más detalles en las fases del plan de distribución de vacunas dividido entre los casos 1, 2 y 3, perdón, la fase 1, ha sido subdividida entre A y B, primero en cuanto a los trabajadores médicos, y luego los que están en riesgos de muerte o enfermedad, y trabajadores esenciales. Para aquellos que están en la sesión B de la fase 1, ¿deben de ellos esperar esta vacuna para fines de este año? ¿podría explicar un poco acerca de cómo? ¿Cuánto tiempo tomaría para que todos en la fase 1 lleguen? Sí, la respuesta a la pregunta requiere información que nadie tiene en este momento en este país. Cualquiera que diga que puede responder algo está dando solamente su opinión, y es difícil cuantificar si pueden apoyar ese punto con data verdadera o especificidad. En cuanto a nuestro plan de vacunas, el que hemos sometido la semana pasada, al resto del gobierno con la que hemos trabajado en cuanto a esfuerzos de microplanificación con el Departamento de Defensa, no solamente con la CDC, estamos trabajando con suposiciones que tal vez no se materializarán relacionadas con estas dos vacunas. Les recuerdo que estas dos vacunas, la A y la B, de Pfizer y de Moderna, una requiere ultraenfriamiento, la otra solamente enfriamiento. Ambas vacunas están limitadas en su escala y en su disponibilidad. Estamos trabajando con suposiciones para la nación, con la información que se nos proporcionó basados en la colaboración. Estamos al nivel más alto, la suposición de lo más alto, lo más optimista, son 45 millones de dosis. es un suministro muy bajo para el país. Vamos a pensar en la planificación, suponiendo que el 12% de esas vacunas lleguen al estado de California, suponiendo que son 45 millones, que es la suposición más optimista. El 11% de eso son las dosis que deben ser utilizadas dos veces a través de 21 días, distribuidas dos veces. Eso limita entonces la disponibilidad. Y hace un momento les dije que aproximadamente, dependiendo de cómo lo analice, nuestro equipo de trabajo de salud es 1.2 a 2 millones de trabajadores de salud, lo cual no incluye a los socorristas, no incluye a los otros trabajadores críticos que serán priorizados. De modo que para su pregunta, en cuanto a prioridad A o prioridad B, vamos a la transparencia de prioridades. La B es grupos de alto riesgo. Estamos viendo quiénes son los de 65 años o más, trabajadores críticos de salud, personas que trabajan en centros de cuidado de largo plazo, los que tienen incapacidades y otros. Es poco probable que ellos vean una distribución sustancial o que tengan la disponibilidad sustancial de la vacuna antes del final de este año. Todo lo contrario. De modo que yo entiendo que la gente está tratando de mostrar optimismo porque estamos desesperados por el optimismo y todos deseamos que haya una respuesta. ¿Cuándo terminará este asunto? Queremos que se responda a la pregunta. ¿Cuándo tendremos la vacuna? ¿Cuándo mis hijos volverán a la escuela? ¿Cuándo podré yo volver a trabajar? ¿Cuándo reabriré mis puertas de mi negocio, de mis puertas y la realidad sombría, seria? La realidad es que la expectativa no debería, no puede ser este año de calendario. Para la mayoría abrumadora de todos nosotros de ir a donde tenemos que estar como Estado, como país, eso no va a pasar antes del 2021. La pregunta real es ¿cuándo en el 2021? Es que veremos una disponibilidad amplia y distribución amplia de decenas de millones o tal vez cientos de millones de dosis de vacuna que estarán disponibles claramente de una manera que estaremos confiados de su confiabilidad y del impacto que tendrá esa vacuna sobre la inmunidad? Porque eso todavía es una pregunta sin respuesta. La pregunta es ¿necesita usted otra vacuna después de recibir dos dosis de esta vacuna? Y esa es una pregunta más complicada y más profunda. Y esa es la que se está haciendo ahora y se está respondiendo en pruebas de vacuna a través de todo el país, incluso en el estado de California. Estaremos oyendo de muchas otras marcas, no solamente Moderna y Pfizer, que están desplegando respuestas a esa pregunta. Y esa es la realidad clara y sombría que tiene lidiar con todo esto. Yo rechazo completamente la ciencia holgazana, la noción de la inmunidad de rebaño o de que lo que se dice en algunas universidades, no se pongan la máscara, todo el mundo salga y sufran la enfermedad para que superamos este asunto, para que superemos este asunto como si esa fuera la solución. Yo rechazo esa solución y creo que la mayoría de nosotros la rechaza. Y muchos de nosotros estamos alineándonos con la ciencia y con esta comprensión clara de dónde estaremos nosotros y cuándo tendremos esta vacuna en algún momento del año próximo en la distribución para millones y millones de estas dosis de vacuna. Quiero una aclaración. Dice usted que ninguna vacuna de COVID-19 se distribuirá en California a través de salud pública o el cuidado médico privado hasta que el Estado lo repase y lo apruebe? Correcto, revisaremos. Por eso tenemos un comité que ya está funcionando. Estaremos revisando las declaraciones o aseveraciones que se harán e independientemente evaluaremos la veracidad y la eficacia. Y esto es parte de nuestro protocolo y planificación. Tenemos a 11 miembros en este equipo de trabajo. Estos individuos, haremos sus nombres públicos, vienen de las universidades más reconocidas en este país, representadas por estos expertos que serán parte de este equipo de seguridad, este equipo de trabajo. Este es uno de los muchos grupos de trabajo en cuanto a logística, en cuanto a otros grupos de trabajo, en cuanto a los consejeros de comunidad. Básicamente estamos preparando un grupo de individuos que pueden hacer una referencia cruzada independiente de la integridad de todas las reputaciones que están allí. Este es un trabajo que no hace solamente el gobierno federal, pero el Estado también y el sector privado. Y hablando de eso, cerraré con esto, que es un anuncio que habrá un conjunto de trabajo público y privado. Hablaremos del trabajo que se está haciendo en una de las industrias más amplias que hay en el Estado de California y cómo estamos trabajando contra las opiniones prevalecientes, que es de hacer menos pruebas y menos exámenes. Queremos lidiar con la segunda ola y la posibilidad de que la nación tenga una tercera ola de esta pandemia. Como siempre, sigamos siendo vigilantes, sigamos manteniendo el trabajo arduo y las prácticas que nos han ayudado a mitigar la transmisión de esta enfermedad en los últimos meses. Y mañana espero que el doctor Gallet les dará una presentación maravillosa en cuanto a los nuevos reglamentos que serán publicados en cuanto a parques de atracciones y esperamos que muy pronto, tal vez al final de la semana, en cuanto a deportes en equipo y otros reglamentos. Cuídense todos mucho.